Johnny Araya, El Poder de la Gente Jesús nos dijo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esta norma constitucional que es el párrafo primero del artículo 75 está acompañado de un segundo párrafo en que habla de libertad de culto y me parece que esto es lo fundamental, garantizar la libertad de culto de todos los costarricenses. La Iglesia Católica ha sido una institución muy fuerte, muy importante en la formación del ser nacional y del ser costarricense, pero también en los últimos años las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, las iglesias que practican una visión cristocéntrica, que estudian el Evangelio, han crecido y se han desarrollado y una inmensa mayoría de los costarricenses hoy en día son cristianos. De esta manera que yo pienso que este es un tema que se puede discutir no quisiera que sobre esto se produzca una polarización del país, creo que no lo quieren los cristianos tampoco, o no lo queremos los cristianos tampoco, no lo quieren los católicos, pero es un tema que se puede discutir, lo importante es que en la democracia costarricense se garantice la libertad de culto de todos los costarricenses. Muchas gracias. Pasamos ahora al periodo para aclaraciones o réplicas de los señores precandidatos y la señora precandidata. La primera intervención le corresponde a doña Laura Chinchilla. Un minuto, por favor, doña Laura. Muchas gracias. En este segmento introductorio hemos tenido la posibilidad de expresar y avanzar ya nuestras ideas. Yo estoy, costarricenses, poniendo al servicio de Costa Rica mi experiencia, mi trayectoria limpia y honesta, pero por sobre todo estoy también comprometida con los grandes avances que tenemos que reconocer. Sin ningún tipo de mezquindad, esta administración ha venido avanzando. Dios libre, Dios libre echáramos para atrás con las becas Avancemos, Dios libre echáramos para atrás con el régimen de pensiones no contributivo, pero tenemos que seguir trabajando, trabajando para recuperar la tranquilidad y la seguridad de las familias costarricenses y para entrarle muy fuertemente a un tema que a usted le está preocupando, que es el tema del empleo y la recuperación económica. Doña Laura, muchas gracias. Don Fernando, ¿le corresponde a usted ahora? Bueno, yo me alegro mucho que doña Laura haya reconocido que ella hizo las más grandes incautaciones de droga hasta ese momento que ella fue ministra, tiene de la administración del presidente José María Figueres, porque después, en los siguientes ocho años de la Unidad Social Cristiana, esto se derrumbó completamente. El narcotráfico y las FARC penetraron Costa Rica y fue en los primeros dos años de la administración del presidente Arias que se incautaron 65 toneladas de droga, siendo ministro de Seguridad Fernando Berrocal, que se quebraron 50 redes de distribución y que se le quitaron a los narcotraficantes más de 14 millones de dólares. Lamentablemente, hace un año todo este esfuerzo se derrumbó. La ministra actual opina que todos estos son problemas de percepción y estamos perdiendo al país y estamos perdiendo la batalla contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y esa es mi posición crítica más fuerte contra la administración del presidente Arias. Gracias, don Fernando. Don Johnny. Bueno, ya que hemos hablado de temas de gobierno, yo quiero insistir en algo muy importante. Hace algún tiempo el presidente Arias dijo que ya estaba cansado. Con eso estaba expresando que este país se ha vuelto ingobernable, que él se sentía atado de pies y manos. Y yo creo que así es. A nadie le cabe la menor duda que hay una parálisis en Costa Rica. Y yo siento que es importante, y lo digo desde mi experiencia, 17 años en la Alcaldía de San José, es importante para darle fluidez a la gestión pública del país, empoderar, darle capacidad de gestión a los 81 gobiernos locales, a los 8 consejos municipales de distrito, a las 3.500 asociaciones de desarrollo comunal. Eso no solo es una reforma política, sino que al mismo tiempo, los países que se han descentralizado, logran más fácilmente el desarrollo económico y el desarrollo social. Muchas gracias, don Johnny. Pasamos ahora al segundo segmento de este debate, en el cual tendremos preguntas de ciudadanos a lo largo del país. La primera fue grabada previamente. Veámosla. Mi nombre es Alexis González, soy un taxista de la provincia de Limón. Mi pregunta es, ¿cómo van a ser para mejorar la educación pública? Te digo, aquí en la provincia tenemos del barrio Cristóbal Colón la escuela que tiene un año de no funcionar, y los niños reciben las lecciones en las cocheras y en los corredores de las casas. Pienso que esa no es la manera de dar el ejemplo de una educación pública. ¿Corresponde a usted la primera intervención? Yo creo que el mejoramiento de la educación pública no está en el ámbito, digamos, del debate conceptual filosófico. Tenemos un excelente ministro de Educación Pública, que es Leonardo Garnier. Me parece que son cosas puntuales. El problema está en los salarios de los educadores, en mejorar la capacidad de los educadores, en que el Ministerio de Educación Pública organice cursos con la Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica, y con la Escuela de Educación de la Universidad Nacional, para mejorar el nivel, la capacidad de los profesores, y se requieren grandes inversiones en materia de infraestructura, en la educación, en laboratorios de física, en laboratorios de química, en laboratorios de informática, que los muchachos aprendan a hablar, pero también a escribir en inglés. Entonces, esto no puede ser responsabilidad solo del gobierno central. Tiene que hacerse en un programa conjunto con las municipalidades. Hay municipalidades inmensamente ricas en este país, que podrían coadyuvar a este esfuerzo de inversión para levantar el nivel de la infraestructura educativa en nuestro país. Gracias, don Fernando. Don Johnny, por favor. Yo creo que sí hay un problema más profundo en la educación pública de Costa Rica. En algo estamos fallando en este país. Prueba de ello es que de 10 estudiantes que entran a la escuela, solo se gradúan del bachillerato 3. El 30% de los estudiantes en edad de estar en el colegio están fuera de las aulas, y ya nos podemos imaginar dónde están. Hay que mejorar la cobertura y la calidad de la educación pública. Lo que el vecino de Limón señala, tiene que ver con una brecha cada vez más grande de calidad que existe entre la educación rural y la educación en las áreas urbanas. Nosotros asumimos el compromiso de impulsar un proyecto piloto en los 50 centros educativos más rezagados del país para mejorar no solo sus instalaciones físicas, sino para mejorar la calidad de la educación que están recibiendo sus estudiantes. Yo celebro que este gobierno acaba de aprobar ya una partida de 300 millones de dólares en un fideicomiso con el Banco Nacional para reparar las deterioradas instalaciones de los colegios públicos y escuelas públicas de Costa Rica. Me parece que llegó el momento de dignificar el aula donde están educándose las futuras generaciones de Costa Rica. Gracias, don Johnny. Doña Laura. Sí, muchas gracias. Propongo concentrarnos en los próximos años en cuatro áreas. El tema del combate a la deserción escolar, el tema de la mejora de la infraestructura, el tema de la revisión de los contenidos de la educación, y finalmente la dignificación del maestro y la maestra de Costa Rica. En materia de deserción escolar, don Johnny, esas cifras se están cediendo. Gracias al programa de becas Avancemos, por primera vez ha venido cediendo la tasa de exerción escolar. Eso, Costa Rica, no lo podemos perder. En materia de infraestructura, se acaba de anunciar un fideicomiso con la mayor inversión en materia de infraestructura escolar. Eso es un punto más del PIB. Ya casi estaríamos alcanzando el 8% de inversión del PIB, según lo establecen las propuestas constitucionales. Eso, amigos, no lo podemos perder. En materia de contenido, hay que incorporar más contenidos técnicos, que los muchachos puedan salir con buena formación académica, pero también con un oficio. Y finalmente, no voy a dejar abandonada a las maestras. A esas maestras que viviendo en Siquirra las nombran en Cañas. A esas maestras que viviendo en Limón las nombran en Puriscal. La dignificación del maestro y la maestra y una burocracia más sensible es quizás el reto principal en este momento. Gracias. La próxima pregunta fue enviada por correo electrónico. Oigámosla y veámosla. Johnny Araya, El Poder de la Gente.